Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Profe Leonardo y en este video vamos a explicar un ejercicio de eso que sale en el concurso de oposición tenemos el ejercicio que me dice que Juan compra 12 dulces por 30 pesos si al día siguiente el precio de cada dulce se incrementó a 6 pesos ¿cuánto se ahorró Juan al comprarlo con el precio anterior? es decir, el precio que tenía ante el incremento lo primero es buscar cuánto cuesta cada dulce antes del incremento y para eso vamos a dividir los 30 pesos que él dio entre los 12 dulces y eso va a ser igual a 2.5 pesos que costó cada dulce esos 2.5 recuerden que con el incremento llegó a 6 pesos entonces ¿de cuánto fue el incremento? el incremento fue, si nosotros restamos 6 menos 2.5 vamos a ver que eso va a ser igual a 3.5 el incremento fue de 3.5 me está preguntando ¿cuánto se ahorró Juan al comprarlo con el precio anterior? o sea ¿cuánto se ahorró por cada dulce? por cada dulce se hizo un ahorro de 3.5 pesos entonces la respuesta acá es la D se ahorró 3.5 pesos por cada dulce pues ya no se ahorra 3.5 pesos por cada dulce y ya no se ahorra 5.5 pesos por cada dulce